hola familia que tal soy ZRBvideos y aquí va a empezar esta aventura en DayZ con el gran compañero moon gamer el cual está perdido estamos por aquí en la ciudad acaba de caer un cohete acabo de empezar en este servidor y ya no la están liando ya no están pegando tiros y tenemos el gas lo tengo justo enfrente estoy sin comida tengo zombies aquí y ahora mismo vamos a intentar de encontrarnos ahí arriba una estatua a ver si nos encontramos por ahí arriba o a cualquier punto pero fijaros que está todo lleno de zombies está todo lleno de zombies me tiene que saltar el río voy a saltar joder me moja un poquito los pies veremos si no la lío hay que buscar comida estoy sin comida ya está ya cogí humedad y es que te digo yo se ha mojado de gordo el pie de la madre lo parió a ver una vieja del vicillo espera 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 vengo para acá vengo para acá ya me ha visto compañero bueno compi qué tal qué tal estás bien bien aquí escondido en una en una casa porque yo tengo la vieja del vicillo buscándome vale esa es muy buena vale yo he apreciado apreciado por balota vale tú porque será más o menos te encuentras tipo el porcher no a ver si viendo la estatua de los soldados y a ver si nos pudiéramos ver vale pues si quieres vete hacia bueno los días a zona de ahí o si encuentras algo de alimento porque yo estoy en una zona en la que no voy a encontrar nada de alimento además estoy en la zona de los militares y aquí si encuentro algo es una bala antes te digo seguro entonces si quieres si quieres quedamos ahí por el hospital por esa zona en cuanto ya nos juntamos vale de acuerdo de acuerdo pues venga estoy viendo que han han quemado la gasolinera también hay mucha hay mucha gente hay mucha gente por aquí sí 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 voy a intentar esconderme un poco por por el bosque vale ya tengo un arma va a una mosin con silenciador madre mía espera espera me parece muy bien pero a ver no tengo bala o sea que esto y nada es lo mismo o estoy sin comida estoy sin comida lo bueno que la humedad me la ha quitado me ha cambiado los tenis sí sí hay que tener que ver porque porque vale pues me ha arriesgado y me he metido en la zona militar está aquí vale nada ten cuidado y sí 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 así puedo equiparme con algo y puedo encontrar algo de material vale veo un helicrase es complicado vale veo veo lobos en el fondo también sí 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 veo lobos que lo han juntado todo no veo lobos madre mía voy a intentar andar con mucho cuidado porque yo tengo la comida en rojo ahora mismo a ver si es verdad con él con el tema del cambio de este parche y dura algo más o no tengo proyectiles pero creo que tengo una caja de balas de me acabo de encontrar o tengo armas para ti también sí 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 tengo una lemas y una sg también vale con barra con balas así que genial bien perfecto el licrase pero lo extraño de zombies no de zombies y de gente claro es que llama mucha atención pues o una usb madre mía sí 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 pues a ver si yo encuentro comida porque o sea no sé si los zombies tendrán no silenciador no tengo me he liado es que como pego un tiro me va a escuchar aquí todo el server con la mozzi si pegas a un zombie los zombies tienen comida es que estoy en rojo estoy en rojo y no veo nada por las viviendas no hay nada de comida tengo gente no nos lleva las armas no sí 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 están muy pegados a mí voy a ir corriendo hacia el licrase a ver si bien comidas por fin mermelada hay que ver algo más caja de proyectiles mira más más balas para la mozzi perfecto ahora te escucho un tiro vale vamos a comer mermelada de fresa vale un tiro es como la mitad y ya por lo menos con esto algo aguantamos vale estoy vale intentando ir al licrase a ver si me puedo poner ese chaleco la comida en amarillo sigue subiendo la raya parece que ahora están más tiempo las líneas subiendo no es la comida y el agua por lo menos he notado en otra vez de cambio cargador de payones abre puertas parece que hay un poquito de lag sí un poco vale ya veo aquí los edificios grandes hay una vivienda más y subiendo por allí pero tienes complicado no no me da ya ahí por aquí por lo difícil aquí hay nada aquí hay nada aquí esto que es matones de mono me cago en la leche que me mata me cago en la leche me mata el bicho este voy a esconder que acabo de disparar a un a un zombi voy a ver tienes que tener ya mismo ahí a la familia entera sí 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 pues yo me voy a comer la mermelada que me queda porque a veces la tengo el amarillo y me veo que ya mismo estoy enfermo uff voy a curar he hecho mucho ruido y encima los zombies me están están aquí al lado y la gente que hay va a saber dónde estoy si es un problema bueno me mojé los pies otra vez que bien no corras que te es que madre mía me han visto el zombi me caché es que no hay ni un arma cuerpo a cuerpo de todo lo que he mirado una voz bueno que no es nada ponte aquí voy a matar zombi este madre mía los zombis que hay tío hay muchos sí sí no tengo que salir de esta zona como sea vale estos pizos porque aquí no hay luz me está disparando y lo he escuchado a ver si puedo correr y escaparme un poco y meterme por las zonas rocosas vale no me siguen los zombies se han quedado ahí vale 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 está aquí bueno están aquí están aquí no lo escucho pero tienen que estar lejitos aquí los escucha los tiros sí si los veo y les pego un tiro pues nada de comida que bien muchos zombies pero voy a irme de aquí porque no hago nada aquí solo vale voy hacia ti vale estoy en rojo otro tiro si no está aquí al lado pero no veo no lo veo ten cuidado si no me voy de aquí esta zona voy voy a aparecer por la zona de los bomberos vale para que te hagas una idea vale yo veo comisaría ahora mismo la tengo la comisaría la amarilla no la será que tiene la cúpula redonda tiene una una vale tiene tienes al lado un campo de fútbol sí vale pues justamente al final del casi cruzas el campo de fútbol ahí está el cuartel de los bomberos vale veo el campo de fútbol si a ver cuartel el cuartel voy a este quién es un zombi y un zombi voy a lutear a la comisaría y vale o te hacen bueno yo no tengo comida es que no tengo nada yo tengo esto una lata de sardinas pero no tengo cuchillo para abrirlas de tratado tengo la voz vale con eso se abre sí con la voz la podemos abrir por lo menos mitad y mitad la tengo en amarillo a ver si a ver si consigo algo o aquí al intentar hacer una base aquí sí sí dentro comisaría no hay nada ten cuidado está la valla rota sí 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 se la habrán ya se la habrán claro no no es que a quién se le ocurre a quién se le ocurre hacer aquí una base sí hay sitios que no deben de nunca de hacerse base esos sitios donde vamos a ir todo el mundo a buscar siempre algo sí vale acabo de coger una pistola con silenciador va a venir de lujo tiene para tiene bala una 075 menos nada una escopeta una beca 133 no pero esta no me da que vamos a encontrar con muchos animales aquí sí 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 porque no es normal que hubiese ahí lobos y yo tengo un imán para los lobos que no veas oye pues algo curioso que me ocurrió en el server de rol estaba escondido con un traje gilis en un arbusto y pasaron los lobos a mi vera y no me hicieron nada porque irían por catar el olor de otra persona pues sería eso porque increíble vaya yo estaba asustado asustado digo veremos a ver vale yo estoy ya por el principio es que tengo que comer algo tío estoy matando poli de zombi a ver si me dejan tranquilo bien no me da esta zona una calabaza uff no sé si cogerla sí yo la voy a coger ¿la calabaza? sí muere para la noche viene muy bien una cabeza de estas de las que pusieron para Halloween ah vale estoy escuchando un animal ¿sí? sí y espérate que no sea un oso uff pues complicado entonces vale yo estoy llegando a bomberos no veo a nadie veo un zombi de amarillo bomberos vale otra vez sin sueño a ver si tuviera algo cinta tiene un casco pero uff es que se ve mucho prefiero no llevarlo prefiero no llevarlo a ver yo estoy muy cerca si voy a eliminar los zombis que hay aquí uff hay un montón uno menos vale te escucho disparos sí escucho disparos eres tu verdad de los disparos no 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 yo vivo la silenciada estoy ya en bomberos vale pues voy para allá vale estoy dentro estoy abajo en la zona la amplia están cerca si no si 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 están vale hay oso hay oso segurísimo y te cuida que pueden saltar los osos no yo estoy dentro de bomberos voy a voy arriba voy a subir arriba escucho tiros vale pues aquí estamos otra vez después de reinicio a ver si vemos a ver si vemos el oso compi estoy arriba en la azotea ah está ya en la azotea perfecto yo estoy en el baño he subido pero estoy parpadeando de comida estoy muy 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 mal tío pues cométela cométela que yo estoy en amarillo cométela porque si tú estás mal cométela entera vale porque las sardinas mucho no dan no vale voy para arriba a ver si te veo hay que tener cuidado te escucho te escucho voy voy para arriba estoy subiendo yo vale 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 hola hey que tal como estamos bien 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 toma te dejo esta te dejo este cargador o sea este cargador la lemas y tengo dos cargadores de la m4 y el tambor también de la baiga vale no tengo muchas balas vale esta utiliza a ver si tengo yo he cogido algo es la de la m4 igual la 556 por 45 por 45 a ver porque yo he cogido balas no sé si esta no no yo todavía no la conozco ah tengo tengo voy por abajo cargate y nos vamos si pero me voy a quitar de aquí vaya a hacer que me den un trancazo me bajo me bajo por la escalera porque tengo que encontrar comida como sea no no igual yo estoy en amarillo pero por lo menos algo aguanto yo estoy en rojo en rojo ya sufriendo pero te has comido la lata ¿verdad? si si pero vamos no me ha dado nada vale es que da poco la zardina tengo 29 balas aquí en la SG vale pues cuando quieras si voy a cargar el cargador que no sé dónde está aquí vale por lo menos madre mía nos hemos encontrado rápido menos mal ya ves si si nos estábamos muy lejos vale hay que tener cuidado con el oso sobre todo porque yo con la SG no le hago ni cosquillas vale si no le doy con el musing un tiraco y ya está vale ¿nos vamos de aquí? si si vámonos por el tubo no bajo que bueno no 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 se te ocurre tirarte voy a ir andando no voy a correr porque si no si si andando andando porque vamos a gastar mucho esto que es como se te escucha eh mira para entrenar es NBQ si me oyes me oyes mal no no perfecto ah vale vale oye buena mochila eh si 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 nada más que he podido coger una porque me he ido corriendo eh vale no se ha escuchado vale tengo una tengo la la pistola no sé cuántas balas me quedan cuatro balas bueno se ha quedado no no viene no viene viene si si miale ahí viene eh mira he fallado he fallado oh joder macho el último tiro eh el oso me parece el oso otro si 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 vamos por aquí por esta zona de la izquierda ¿le has escuchado? no no ¿le has escuchado al oso? si 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 está cerca está muy muy cerca madre mía tengo la vida mira como voy andando ya madre mía pero por aquí poca comida va a ver ¿no? eh por las casas de arriba ahora si he escuchado algo vale esperemos que no nos pille sorpresa pues mira si viene entre los dos y le intentamos matar y ya tenemos alimento ya tenemos alimento para darle una vuelta al mapa por lo menos uff yo creo que estoy muy jodido eh a ver si encuentro alimento alguna fruta o algo tío a mi me ha salvado la la mermelada eh si guau que las mermeladas son la leche pero aún así ya estoy con el frío ¿la has escuchado otra vez? está cerca estoy mirando a ver te escucho un gallo pero guau es que el tema de los gallos la carne esta de pollo queda poco aquí habrá algo nada uff joder no hay nada ni nada ni nada ten cuidado ten cuidado ten cuidado ya lo he visto ya lo he visto vamos por aquí arriba ahí vienen 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 pero es que no tengo ya bala en la apatía mira por mí vale joder a ver si te hago ala estamos por culo otro 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 ya está no ahora vendrán todos ya mira la mochila comida no uff cuidado cuidado ya está otro con comida vale toma toma te la doy vente si quieres a la caza y te doy este este no tiene vente aquí dentro si quieres si tengo comida tengo comida vale entro entro entra uy casi entra está todo cerrado mira mira coge esta también por fin por fin madre que rica la comida dios mio había una mochila ahí con un montón de alambre de espino si oh pues no podías coger yo la mochila del zombie no he intentado cogerla y no podías cuidado cuidado ah no no vale que susto he escuchado correr alguien si no hay que tener cuidado porque nos cogen aquí dentro por los ventanas y nos crujen vale esto es salida no esto no es una habitación no 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 es salida vale vale un casco de enduro lo quieres no no si ves con la comida se te escucha no si no no que he comido super rápido y se me ha llenado el estómago es que lo malo de la última actualización esta que han metido es que ahí va es acuchillado digamos que tarda más en en consumir el alimento entonces es una una leche una maldad porque antes tú podías comer la comida en dos veces sin llenarte pero ahora si comes muy rápido se te tiene la comida digamos que te sale el icono del estómago y es peor porque porque al final pierdes comida entonces hay que comer poco vale vale pues yo me como esta me queda una de de atún creo que vale pues guártelo de momento si vale mira mira la mochila ves ah ostras pues cógetela si quieres y y hay alambre de espinos estaba lleno de alambre de espinos está llena así pero de hecho los alambres estos los voy a soltar porque si no quédate con un par de ellos si quieres vale por si encuentramos un bate de béisbol a combinarlo vale me quedo con dos vale vale eso es a ver si aquí hay manzanitas o algo no manzanas yo creo que no hay este no hay nada mira vamos aquí arriba que aquí arriba hay una tienda militar vale vale tiene mucho cuidado con el oso eh si le pillamos aquí no hay nada verdad no yo no lo escucho ahora es que bueno antes he escuchado poco eh y bien lejano no está no está lejos Voy a bajar aquí dentro, ¿vale? Porque aquí a veces... Ahí, mira, mira Ah, cógela Por arriba Mira, Lé Te has escuchado al ozo, ¿eh? ¿La has escuchado? Sí, ahora sí Uff Está cerca, ¿eh? No lo veo Estoy abajo, ¿eh? Vale, vale, abajo, abajo ¿Abro la puerta? Vale Te sigo, ¿eh? Mira, hay un zombie ahí Sí, pero está cerca el oso, ¿eh? Sí, vamos a echar a casa Ah, ha visto ya Madre mía Sí, sí Un aviso de si viene el oso Oh, macho, un corte, qué cabrón Oh Si es que el... Este se llama... Este es Guillermo El de la gorrita de Guillermo Ah, este es Guillermo Este es Guillermo, este es Guillermo Tiene mala leche Con Guillermo, macho Lo tiene una velata Me lo quedo, Guillermo Venga, a dormir Sí, 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 sí Quédate lo porque eso... Genial Vale, mira, hay otra musing aquí, ¿no? ¿Otra? Mira, musing con... Con mira Sí, como la que yo llevo Mira, una patata Voy a cerrar Uy, está lloviendo ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí Pues yo tengo balas de la... De la musing, tío Te doy algunas balas No, no, porque tengo la... La USB de esta No quiero... Vale, vale La musing ¿Ha empezado a llover ahora? Sí, ha empezado a llover No, pero vamos a aprovechar Hola, ¿una nevera? ¿Quieren una nevera? He sido yo aquí Qué guapas neveras, tío Son muy, muy guapas Sí Además, me hace gracia... A ver, me pasó ya en uno Perdón, sí, de cogerle, ¿verdad? Sí Ah, no, no, no Quería en la mano Te la ha guardado, te la ha guardado Hola Sí, sí Ah, ok Que tienes una fuerza Vaya Para Perfecto Vámonos si quieres Uh, el oso Vale A la izquier... Uh, tiro, ¿eh? A la izquierda, a la izquierda Ese la han dicho, ese la han dicho Bueno, están en la base Donde te digo que de ir Vamos por aquí A tu izquierda Venga Ahí sí cargo la... No sé si tendré balas para la pistola Con silenciador Porque si no Ah, ya no ha visto ¿Qué? Joder, qué vista tiene, macho Madre mía No, no, se ha arrepentido Se ha quedado, se ha quedado ahí Sí Eh Vale, eso está en donde te digo de ir ¿Qué dices? Madre mía Eso es Ala Una pila No Una pila Basta Están muy cerca Están súper armados No, yo creo que No vamos, ¿eh? No Vaya fe que la liamos No, vámonos de aquí Nos alejamos por toda esta zona de aquí Vamos a mirar aquí Algo más rápido Sí Vamos a ver si hubiera algo de... Más comida Vale Voy yo a la otra casa Vale La gorra Joder, que ni nada Puerta abierta, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú estás a la siguiente? Sí, sí Ten cuidado, ¿eh? Cierro Vale Vale Aquí nada Dios Qué susto me ha dado el ropero, leche A ver Una escoba No, no sé qué pinta la escoba en este juego, la verdad Ni nada Vamos a la otra casa No hay fruta, ¿eh? No No he visto nada de fruta A ver si hubiese algún abrigo Porque tengo un frío Sí, yo tengo frío también Mira, una voz sin negra Esto me gusta más Sí, ¿no? Es la que tienes Mira, un cuchillo ¿Le quieres? Quédatelo Tú no tienes, ¿no? Sí, tengo cuchillo Ah, vale Pues entonces Yo, bueno, yo tengo la voz Y el ozo no tiene nada, ¿no? No Le suelto Está aquí, está aquí El cuchillo Mira, la voz sin negro mola un montón, ¿eh? Está chula, está chula Un momentito A ver si... Sí A ver qué vale utiliza La esta 9 por 19, ¿no? Pues la hemos liado Y esto Este cargador es de... Ah, mira, tengo un cargador leche ¡Oh! Tengo un cargador entero Perfecto Genial Ya ves Vamos ¿Fuera? Venga, vámonos Vale, están a la izquierda Pero están lejillos, ¿eh? No están Sí, te escucha los tiros Sí Vamos a mirar estas casas A ver si Hubiese algo Vale Nada aquí Un zombi a la izquierda Una chaqueta de senderismo Vale, me la quedo Quédala, quédala Que tú vas peor que yo Sí, sí Genial Esta es la leche Me encanta esta Vale Vamos para abajo Sí, vamos Vamos para abajo Estaba por aquí, ¿no? El zombi Eh... Sí Espérate Vale, entonces vamos por otro lado Mejor Estaba Se habrá movido No, no, está por ahí Lo he escuchado yo, ¿eh? Vale, lo veo Lo veo Joder, qué malo Qué malo estoy hoy, macho Ahí está Ahora Joder No tiene nada No tiene nada No, vamos Vamos para abajo Batería de coche Ah, qué bien Vale Esta zona está Esta zona está muy bien, ¿eh? Para lootear así Porque la gente se queda más abajo Y toda esta zona de aquí urbanizada De chalets No lo cogen La gente, tío Mira, un kit de costura Yo tengo, ¿eh? ¿Tiene? Sí Mira, un cargado de la... De la... Sval Uh, otro Cuidado Uff, no para, ¿eh? Vale, vale No, no, no Ven, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Este ha caído cerca, ¿eh? Buah, había una sudadera Tenía algo Pero no me da tiempo de verla No, vamos a sumarnos aquí, simplemente Sí Vaya hace que nos comamos Si no volvemos Es que no sé si ha caído muy cerca Yo lo he escuchado muy cerca, ¿eh? Sí, sí, ha caído muy cerca No se vegas No Ah, pues vamos para allá otra vez Ha sido muy cerca, ¿eh? Joder Se pone el corazón a mil, ¿eh? No, no, es que ya te digo A mí me pilló una vez una y... Y de lleno, ¿eh? No, a mí de momento no me ha pillado ninguna Un camión, tío Un camión ahí abajo ¿Dónde? Abajo hay un camión ¿Lo ves? No Sí Ah, sí, 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 lo veo, sí, sí Sí, tío Tiene la puerta abierta ¿Vamos para abajo? Vamos para abajo Estarán... Estarán... En las almacenes de ahí Pues... Pudiera ser Que hay alguien cerca ¿Qué hacemos? ¿Nos arreglamos? Podríamos ir de a poco Y... Por si los viéramos Sí Ok Nos vamos a ir muy a lo loco Que si no nos van a escuchar Sí, sí, sí Estamos mirando Vale, no veo un movimiento, ¿eh? No O sea, a lo menos que hay un respawn o algo ahí O lo han dejado ahí Quizás se han dejado ahí... Sí, veo zombies Pues si hay zombies... Veo un coche también, ¿eh? ¿También un coche? Sí A ver Ah, no, es un coche de policía Sí No, hay zombies Hay zombies abajo Pues si quieres bordeamos E intentamos ver si está completo O si está completo Sí, podemos irnos a otra cosa Sí, en el camión es una locura, ¿eh? Porque también somos un blanco Un blanco muy fácil, ¿eh? Va tan despacito Pero bueno, si tiene algo de material dentro Sí, nos lo podemos llevar Mira, hay un holgo ahí Ah, está reventado No veo nada, ¿eh? No ¿Y tú no lo ganó? Sí Pues está cargado, ¿eh? Tiene cosas, ¿eh? Tiene cantimplora, tío Sí Y un radiador Y gasolina Cogí un par de cantimplora No cojo más Cojo cuatro, ¿eh? Pues el camión tiene que tener ¡Oh, eh! Hay algo ahí Dentro Sí, hay Un hacha Una caja de regalos Pero no se puede abrir ¿Tienes una caja de regalos? Aquí, regalo grande ¿Dónde estás? Dentro, dentro De la tienda Ah, vale Pero como que no tiene nada A ver, ¿qué pone? Ah, desenvolver Hostia Espero que no sea una bomba O algo de eso Uf ¿Pila? No, será mina, ¿no? Pila y papel de regalo Madre mía Vámonos, si quieres Vamos por aquí Vamos por aquí A ver ¿Qué es ahí? Ahora Yo iría A la zona Donde Está el campamento De cazadores Sí Que ahí podemos Cargarnos con cositas Como Sobre todo con ropa Vale De caza Que eso está genial Vale, vale Pues si quieres O si quieres O a otro sitio A mí me da igual No, no, no Allí es buena idea Es buena idea Porque la ropa de caza Me gusta bastante Sí Vamos por allá Estás justamente ahí enfrente Estás cerquita de aquí Y si quieres Ahí podíamos hacer noche ya Quedarnos a dormir Sí Y mañana Estás haciéndose de noche ya Y ya continuamos Llevo cuatro cantimploras, ¿vale? Te dejo ahora un par de ellas Por lo menos agua No nos va a faltar Vamos por aquí Hay que cruzar el puente Es lo malo Tengo la comida en rojo Espera Voy a... Un momentito Me tiro al suelo Sí, sí Come, come, come Me voy a comer las latitas Lo único que me queda Vale, pues a ver si podemos encontrar algún... Vale, voy a comer... ¿Otro? Sí Vale, me lo voy a comer en cera A mis doce los veo Eh, una vaca No me digas ¿Vamos a ir por la vaca? Sí, claro Claro, claro Vamos a ir por la vaca Por lo menos ya cocinarémos mañana, pero... Sí, venga, pues si quieres Vamos a ir por la vaca Nos llevamos los filetes Y nos metemos en alguna casa Y lo hacemos O lo hacemos ya otro día Lo dejamos ahí Me ha parecido escucharla, ¿eh? Yo lo he escuchado, no, no Yo lo he escuchado también Pero lo que no sé dónde Mira, el camión está allí, sí Sí, está aquí cerca, ¿eh? Sí Es que es tentador el camión, ¿eh? Eh, bastante Pero es que está en un sitio... Un poco... Muy mal, sí, sí, sí No me fío, ¿eh? Me da que pensar, ¿eh? Sí Me da que pensar, ¿eh? A ver si lo sigamos, eh Que no huele la cabeza, ¿eh? A la vaca o el toro, lo que sea A lo que sea Un tiraco y ala Eso es Hacer filetes de teneritas Que está muy bien Eso es lo mejor Tiene la mejor carne que hay Está riquísima Ahora cogemos un poco de tomillo De aquí Y le damos un poquito de aroma Bueno, la verdad que al final Oye, parece que íbamos a morir Muy bien, ¿eh? Para ser el primer día Muy bien, muy bien Lo hemos hecho genial, ¿eh? Muy bien, tío Ya viene equipadillos Bueno, medianamente equipadillos Sí, bueno Ya ves No se ve, ¿eh? He dejado de escuchar No Debería estar por aquí Tengo además La USD Que es silenciada Mira, están ahí enfrente Ah, están allí Hay un montón, ¿eh? Bueno, con una no vale, ¿no? ¿O qué? Sí Sí, sí, sí Sueltan bastante Espérate, porque hay viviendas ahí A ver si va a haber alguien A ver ¿Le meto a una o qué? Eh, sí Una, dos La tengo Y Tres ¡Buah! Opa Justo la que estaba apuntando ¿Sí? Ha caído, ha caído Sí, sí, ha caído, ¿no? Sí, sí Yo a la que le he dado en la cabeza Ha caído Estaba justo apuntando esa Pero mira, me ha gustado esta, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Verdad? Ya ves, mirad Otra menos Pues mira, si quieres Cortamos las dos Tiene mochila, ¿verdad? Tengo la mochila, claro Me voy yo por aquella Vale Lo mío es un toro Madre mía Vaya huevos que tiene el toro, tío Exagerado Exageradísimo, ¿eh? Vale Aquí te ha quedado tieza Vaya tiro que le peca la cabeza Uy, ¿aquello qué es? Ah, vale Zombie, zombie Vale No, esta es vaca Esta es vaca Los filetillos Muy bien, ¿eh? Me ha quedado la grasa Aunque ya Lo malo es que tengo las manos Hay que lavarse después, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Ah, no Qué susto me ha pegado ¡Hala! Cuántos filetes, tío No me caben Todo, todo No cabe Voy a tirar el espino, tío Es que pilla mucho, ¿eh? Qué susto Qué susto Tiro el espino Vale, estoy por aquí, ¿eh? Vale La calabaza, si me puede valer Ah, bueno, el arma, tío Que tenía el arma, ¿eh? Vale, me quedan cuatro No puedo coger cuatro Pero yo creo que ya No, 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 estoy yo Más yo, tengo un montón Y llevo el agua también Llevo el agua también Vale, te doy el agua ahora Y listo Se hace de noche ya, ¿eh? Sí, sí, nos vamos a quedar yo en esta casa Yo creo durmiendo, ¿no? Sí, sí, sí Porque si no Mañana será otro día Mejor A ver, ten cuidado Que ahí hay Un zombie A ver si encontramos Bastante comida aquí Las vaquitas Aquí, aquí hay un Unas piedras Sí Mira, mira Vente a esta casa Que tiene un piso arriba Otro Cohete, pero bueno No paran, ¿eh? Sí, sí, sí Este, ah, no Este no es el del piso arriba Me he confundido Pero bueno Da igual Nos ponemos en este si quieres Sí Nos vale Perfecto Mira, ahí hay algo ahí, ¿no? Una pala Una pala chiquitilla, ¿eh? Y pequeña Uh, nunca la había visto, ¿eh? No, no, no Este es un Un mod que han metido Sí Y aquí también tengo otro Abre latas Sí, sí, sí Perfecto Pues nada Estupendo entonces Más munición De la 308 win Pues yo creo Que este es el sitio Perfecto para Para quedarnos a descansar, ¿eh? Sí Y ya mañana Cuando se haga Más de día Pues avanzamos Hacia el campamento Ese de cazadores Si quieres Claro Claro Nos equipamos La ropa de cazadores Que podemos guardar más cositas En el inventario Eso es Eso es Y ya está Y hasta aquí a ver si Ya sería irnos a una milita o algo, ¿no? A ver si pillamos Exacto Sí, sí Ya nos vamos Después de allí Claro Iremos buscando Perfecto Eso es Nos vamos a Arfil O a Tissi O bueno A Kamen O donde ya la falta Claro Estupendo A ver si encontramos Pues la verdad es que Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad es que muy contento, ¿eh? Sí Perfecto Bueno Pues nada Aquí nos quedamos Ya hace 30 de noche Que ya mismo no se ve un carrasco Y Sí Y nada Pues la próxima Vamos a A los cazadores Muy bien Pues nada, gente Ya sabéis Si queréis seguir apoyando Esta nueva serie Con el compañero ZRB Vídeos Ya sabéis Darle ahí al like A tope Y suscribiros al canal En mi canal Y en su canal también Para poder seguir Continuando Con la serie Un abrazo, chicos Venga, un saludo Hasta luego